Seguramente os interesará comprender cómo vivir del arte. Hay gente que piensa que no, que del arte no se vive. Solo se vive de una profesión tradicional, pero del arte no se vive. Pero yo veo gente que vive del arte. Yo, yo vivo del arte también. He vivido del arte durante muchos años. Y os puedo contar cómo se hace para vivir del arte. Que no es fácil, no es fácil. Lógicamente esto no es una suerte de reparto a todos los artistas. Y todos los artistas van a ganarse la vida con el arte. No, no es así. Hay quienes valen y tienen la suerte de que ese valor que contienen es apreciado y salen adelante. Y hay otros que valen, pero no tienen la suerte de abrirse camino y se quedan ahí. El cómo vivir del arte es muy simple. Lo único que tienes que hacer es estar convencido de que tienes los recursos necesarios para que el arte te mantenga. Eso es fundamental. Tienes que estar convencido de que dispones de los recursos tú, contigo, para que el arte que tú posees te mantenga. Porque no hay otro que te vaya a mantener que esos recursos. Ahora, ¿cuáles son esos recursos que debe tener un artista? Confianza en sí mismo, autoestima, prudencia, firmeza, templanza para poder abrirte camino, para poder abrirte puertas. Cuando tú tienes un conocimiento, cuando tienes una experiencia, cuando tienes los recursos como para poder demostrar al cliente que tu arte vale y que aquello que tú le ofreces le va a sorprender en calidad, abres las puertas de cualquier lugar. Ahora, cuando tú no tienes los recursos, cuando resulta que no tienes la profesión, no tienes el dominio de los procedimientos técnicos para hacer o para lograr aquello que el cliente te pide, lógicamente estás al otro lado. Es imposible que el cliente confíe en un artista que no confía en sí mismo. Eso no se da. Para confiar en ti mismo necesitas disponer de esos recursos no solamente explicativos, sino también intelectuales, emocionales y productivos que el otro comprenda que sí, tú tienes un oficio y como tienes un oficio yo confío en ti y sé que si te pido un retrato me vas a traer un retrato que se va a parecer al retratado y sé que si te pido un paisaje va a ser un paisaje con una luz preciosa, bonita, bien pintada y técnicamente va a tener cierta calidad ese cuadro y podré pagar harto por él. De esa forma tú puedes pedir harto también, pero no puedes pedir harto por una cosa que no tiene calidad. Entonces, ¿cómo vives del arte? Primero, haciéndote artista. Y segundo, llamando, abriendo puertas, entrando en grupos, entrando en aquellos lugares donde se vende y se compra el arte a gran escala. Si tú llegas a una ciudad y te pones a vender el arte en el supermercado donde venden las verduras, seguramente vas a vender en precios bajos. Porque la gente que va a comprar alimentos no va con chequera, no va con la tarjeta de crédito, no va con grandes montos de dinero. Pero si tú te pones en la puerta del banco y empiezas a ver qué persona entra, qué persona sale, y a la persona que sale bien vestida, con corbata y con traje, le dices, mira, aquí está mi tarjeta, yo hago retratos al óleo. O te vas al polo, a donde están jugando polo, y en la salida llegas con tu tarjeta, mira, aquí le puedo hacer un retrato de su caballo, o de usted en su caballo también. O te vas al lugar donde hacen carreras de caballos, o hacen hípica, y ves que la persona que tiene un caballo debe tener plata para mantenerlo, eso por sobre todo. Mantener un auto es muy barato, pero mantener un caballo es bastante caro. Necesitas el pesebrero, necesitas el lugar, el costo del caballo ya es caro, mantenerlo con un veterinario, es decir, hay muchos gastos asociados que te indican que esa persona puede comprarte un cuadro, mientras que la persona que sale del 600, pues bueno, a lo mejor te puede comprar una tarjeta, pero no sé si te va a comprar un cuadro. Luego, por un lado, disponer de los recursos, por otro lado, también disponer de la inteligencia suficiente para saber a dónde llevar esos recursos. Entonces, si hay una competencia de fragatas, pues ponte ahí en el puerto y mira, aquí en estas fragatas yo voy a dejar mis tarjetas y mira, yo pinto barcos. Puedes pintar cualquier cosa, cuando tienes los recursos puedes pintar barcos, caballos, hacer retratos, paisajes, decorar, hacer cuadros abstractos, cuadros figurativos, cuadros impresionistas, cuadros fobistas, cuadros de cualquier estilo, porque dispones de los recursos. Dios dice que dispones de ellos para sentirte seguro, para poder convencer al cliente que te viene con el barco y te dice, mira, yo quiero uno con 25 velas. Sí, sí, yo le hago el barco con 25 velas y 30 también. Si pintar velas para mí, facilísimo. O el que viene del polvo, que no me digas, hasta la herradura se la pinto yo. Tranquilo. Pero tienes que tener ese convencimiento. Si te viene el banquero y te dice, mira, necesito el retrato para la sala de conferencias del banco, necesito a todo el directorio. Sí, claro, no, ya, ya. Vale, preséntamelo y eso os hago. El dinero viene en base al conocimiento que tú tienes y en base a la seguridad que tú tienes también. Si os fijáis, los grandes estafadores, ellos confían que te van a robar la plata, lo saben y tú sientes que te están haciendo, wow, fíjate, este me está haciendo un favor encima. Eso que tienen ellos, que está mal usado, lógicamente, es una señal o una indicación de que yo puedo confiar en ellos. Si te viene alguien a arreglar la luz y te dice, mira, no sé, yo he puesto un par de cables por ahí, arreglé un enchufe y una ampolleta, pero no sé si podré cambiar esto, lógicamente no lo contratas. Pero si te viene un tipo y te dice, no, casi, yo tengo todo esto, pero va 20 años trabajando en esto, así que no te preocupes. Bueno, claro, lo contratas. Lo mismo pasa con el artista. ¿Por qué no tenemos los artistas en ocasiones plata? ¿Por qué no lo tenemos? Porque nos faltan los recursos de información, nos falta creérnoslo. A mí me llegan muchos alumnos y me llaman con el... ¿En cuánto puedo vender esto? ¿Cómo? Sí, que ¿en cuánto puedo vender esto? ¿Cómo que en cuánto puedes vender esto? ¿Esto qué es? No, es un monito que hice el fin de semana, lo hice ahí en la casa, estaba mirando el tele y mientras me había mirado el tele así, pues me dice, este monito me lo dice yo. Espera, 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 primero explícate bien, exprésate bien, cómprate un diccionario y dime qué es lo que quieres de una forma normal, hablando un lenguaje adecuado y de esa forma el otro va a entender que, wow, que es distinto. El suelo es un guay, ya, a que te pregunte como Dalí. ¿Y usted qué piensa en la pintura? Es que el átomo monocotiledonio contenido en el ADN del... Oye, ¿y estás hablando de qué? Del átomo monocotiledonio, del ácido monocotiledonio, del ácido, ¿qué? De que la... Entonces te deja boquiabierto y dices, bueno, este señor es un experto. Me está hablando del ADN y me dice que el ácido revolucleico contiene guanina, tinina, citosina. Guau, guau, en este creo. Pero el otro que te dice, eh, quiero irte el fin de semana y torciendo la mano y no sé cómo... ¿Cómo le ha comprado esta persona, hombre? Lo mandó al fonaudiólogo. ¿Cómo lógico? Lógico. Bueno, entonces creo que os queda claro. Lo primero es convencerse de que dispones de recursos. Lo segundo es buscar el mercado que tenga un nivel de calidad suficiente como para poderte pagar los montos de plata que tú estás esperando que te den porque lo que tú haces es bueno. Y si es bueno, eso vale. Cuando un doctor, un médico te hace una operación, te cobra un montón de dinero y te dice, bueno, eres un especialista. Bueno, y tú como artista no eres el especialista, ¿quién puede hacer aquello que haces tú? Si tienes confianza en que eso que hago yo no lo hace cualquiera, yo pido igual que un especialista en medicina. Y eso es. Lo mismo con las clases. Si estás dando clases y tienes conocimiento suficiente como para la clase, pide 200 dólares por clase. Es lógico. Pues si estás dando uno algo que le puede hacer al otro o lo puede transformar al otro en un artista. Imaginaos la cantidad de puertas que le abres a la otra persona enseñándole bien los procedimientos técnicos de la pintura. No merece una clase 200 dólares. ¿Cuánto te cobran por sacar un diente? 10 minutos por sacarte un diente. ¿Te cobran cuánto? 500 dólares. Y de para arriba. ¿Es o no es? Bueno, espero que con esto sirva como para motivaros a pedir y a respetar el arte. Y que cuando alguien te viene a ese monito... No, no, perdona, eso no es un monito. Eso es un dibujo, eso es una encaustica, eso es una tinta, eso es un cuadro al óleo, eso es una témpera, eso es... Dale, ponle el término que corresponde a ese tipo de trabajo. Y dile, para hacer esto he tenido que estar 2, 3, 4 años ensayando para poder hacer un dibujo como este. Lo que tú ves aquí se ve muy sencillo, pero el trabajo que he tenido que hacer o realizar para poder ser tan sencillo y ser tan preciso en hacer que esto parezca agradable, ha sido mucho. Eso es trabajo, eso es empleo, eso es técnica, eso amerita también un respeto y amerita también un precio. Espero que os haya gustado. Si os gustó me ponéis like. Si queréis seguir en esto, yo os digo, os ofrezco clases online dos veces por semana y en esas clases, son de 45 minutos cada una, os explico los procedimientos técnicos para que vosotros podáis salir al mercado. Y está motivando a artistas, a gente que está hoy en una buena posición. Eso vale, eso sirve, eso es útil y si vosotros queréis ser artistas, encontrad a alguien. No, 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 yo puedo ofrecerme porque tengo la experiencia de 23 años ya estar formando, pero si tenéis a alguien más cerca que os pueda guiar, ir. Ir en busca del experto que os saque adelante. Vale, muchas gracias, hasta la próxima.